Ana Elvia Montoya lleva tres años en la Contraloría de Bogotá. Durante este tiempo ha tenido un gran crecimiento personal y profesional y un fuerte sentido de pertenencia por nuestra entidad. Esta es la Contraloría de todos y los invito a conocer la historia de Ana Elvia Montoya. Ana, ¿cuál ha sido tu aprendizaje durante estos tres años en el control fiscal? Mi aprendizaje en los tres años que llevo aquí en la Contraloría de Bogotá. Veo que el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que hacemos todos los funcionarios de Bogotá es un aporte inmenso ya que hacemos la correcta fiscalización a los sujetos de control. ¿Qué momentos importantes de tu vida han sucedido durante estos tres años en esta entidad? Durante estos tres maravillosos años que llevo aquí en la entidad me he podido formar como administradora de empresa y he podido aportar a mi hogar ya que mis hijas se encuentran estudiando gracias a los aportes que me ha hecho la Contraloría de Bogotá. ¿Cuál es ese apoyo que le brinda la Dirección de Desarrollo Económico a la ciudadanía en materia de control fiscal? El apoyo que le brinda la Dirección del Sector de Desarrollo Económico, Industria y Turismo a la ciudadanía es velar por todos los aportes, bienes y servicios que hace Bogotá a los entes sujetos de control, verificando que todo allí sea de manera correcta y efectiva para que los ciudadanos tengan satisfacción de lo que allí se hace.